¡Muy nerviosa! ¿Qué significa para ti estar aquí en honor a Rocío Jurado? Pues tú imagínate, ¿no? Para mí que es mi gran referente, pues mucha emoción, mucha emoción y el gran reconocimiento que se le hace a ella con la lucha que siempre ha tenido por nosotras, por todas nosotras y es un orgullo estar aquí cantándole a ella. ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienes de Rocío Jurado? Pues mira, me llevaron cuando era pequeña al Tívoli a verla cantar y yo ya cantaba el clavé, cantaba muchas canciones de ella y fui súper nana, súper chica y la verdad que flipé y yo dije, yo quiero estar ahí donde está ella. Porque si le tuvieras que decir algo, ¿qué sería? Gracias, millones de gracias y por enseñarme porque ha sido una maestra por mí. Si tuvieras que cantar una de sus canciones junto a ella, ¿cuál sería? Me encantaría Deja la Correa, que es la que voy a cantar esta noche, que era una de mis canciones favoritas desde pequeña cuando yo cantaba canciones de ella. ¿Qué significa para ti Deja la Correa? Pues significa muchas emociones, muchos recuerdos de cuando era pequeña, iba con mi madre, con toda mi familia, de un lado para otro, cantando sus canciones. Me trae muchos recuerdos, es como mi principio de que empezaba yo al mundo del artisteo, de cantar. Ya poniéndonos un poquito así más reivindicativos, ¿qué mensaje nos gustaría lanzar esta noche además? Pues esta noche queremos mandar un mensaje de que todas juntas podemos, con esta lucha por nuestro derecho a la igualdad. Que todas juntas, de la mano, lo conseguiremos. Así es, Anabel, qué arte. Muchas gracias.